¿Cómo estás? Signo de aire. Aquí estoy con una nueva energía general para ti. Signo de Acuario Géminis y Libra. Recuerda que estas son tiradas generales. Si el mensaje resuena, quédate con él. Veremos cómo estás tu energía. Salud, dinero y amor. Si tú deseas una tirada personalizada conmigo, no dudes en hablarme a alguna de mis redes sociales donde me encuentras como Jotarotista o a mi WhatsApp más 569-333-83029. Veamos entonces, querido signo de aire, qué mensaje hay para ti el día de hoy. Una energía general para mis signos de aire. Perfecto. Sí. Signos de aire. Aquí estamos nosotros. Me incluyo porque soy Libra. Estamos en un momento de reflexión absoluta. Estamos en un momento de pensar lo que queremos para nuestra vida. Incluso estamos alejados. Muchas veces hemos tomado una decisión como de retirarnos un poquito, estar en nuestro espacio, en nuestra tranquilidad, pensar las cosas, tomar decisiones, comenzar a priorizarnos nosotros. Estamos teniendo una actitud más fría, más distante. Hemos aprendido. Estamos aprendiendo lecciones de vida. Muy potentes, ¿cierto? Los signos de aire están en este tiempo. Te llama el Tarot, ¿sí? A no actuar con impaciencia. Tienes que pensar y darte cuenta todo lo que has logrado y has avanzado. Es momento de también cuidar tu parte económica, ¿cierto? Yo digo no malgastar, siempre estar ahí, tener tus ahorritos y tomarte este tiempo de reflexión para pensar en ti y en lo que quieres lograr. Tú eres una persona, eres un rey de espadas, signo de aire clarísimo. Eres una persona con una inteligencia y un poder absoluto. No dudes más de ti, de tus capacidades. Esta energía habla mucho de la sabiduría con la cual tomas decisiones y pensando siempre en tu bienestar. Incluso te recomiendo hacer un poco más frío, más que emocional, ¿ya? Y este periodo de alejamiento te va a servir para tomar las decisiones correctas para tu energía. Siento que debes dejar atrás toda aquella persona o situación con inmadurez. Aquí hay algo en tu energía, signo de aire, que te tiene en un estancamiento muy grande, que no te impide avanzar. Porque yo siento que todavía puede que estés mirando hacia un pasado. ¿Estás en un proceso de reflexión? Sí, pero sigues mirando a tu pasado. Un pasado con una conexión, aquí claramente es una persona, con una inmadurez absoluta, una persona que no te ha tratado bien, una persona que ha abusado de ti, una persona que te ha mentido, te ha engañado, te ha manipulado. Y lo único que ha traído han sido luchas contigo y luchas con esa persona. Y que te tiene todavía en un estancamiento. Es como que estás en un proceso de entender lo que pasó, lo que te pasó, claramente es un pasado, perdón, es un pasado absolutamente tóxico y negativo. Pero créeme que esto ya va a ir pasando, va a ir saliendo esa etapa tuya de dificultad mental. Porque estás en un proceso de sanación, tú estás tomando decisiones, pensando en ti. Y lo más importante, signo de aire, es que te priorizaste para lograr una estabilidad y lograr encontrar tu valor y tu poder. Siento que ya tú tomaste una decisión de marcharte y salir de una conexión totalmente difícil. Tú estás en un proceso de me marché de algo o de alguien totalmente abusivo conmigo. Alguien que me dañaba, me traía pérdida, me traía dolor, me traía pesar. Y lo hice realmente para reconstruir mi energía. Entonces, signo de aire, no dudes jamás que esta fue la mejor decisión, que vienen cosas nuevas, instituciones nuevas para ti. Tú eres una persona muy capaz, tienes el mundo en tus manos. Simplemente no dejes entrar el pasado que puede volver también. Un pasado que no te ha soltado, un pasado que no te está dejando avanzar. Y un pasado que no fue para nada positivo. Entonces, en esta reflexión en la cual tú estás, tienes que encontrar las respuestas que tanto estás buscando. Por lo tanto, veamos signo de aire, cómo se viene la salud. Recuerda que aquí son energías. Yo no veo enfermedades, perdón. Así que veamos signo de aire. Cómo está la salud para mis signos de aire. Salud. Viene un renacer absoluto para ti. Yo siento que va a estar en un periodo de cuidarte. Un renacer físico y emocional. Va a estar preocupándote de tu salud, comiendo más sano, haciendo ejercicio, retomando todas tus actividades, lo que te apasiona. Lo emocional, claramente hay un desequilibrio. Por un pasado, que ha sido muy difícil, que te tiene. Yo creo que los signos de aire estamos con mucho insomnio. Nos cuesta dormir por las noches, pero aquí vienen cosas nuevas para ti. Tú dejas todo lo tóxico. Mira, muy bonito. Yo siento que va a dejar un periodo duro y difícil, emocional y mentalmente atrás. Todo lo tóxico que rodeaba tu energía queda atrás. Si tú te estabas sintiendo mal físicamente, si estabas pasando un momento de decaimiento, de estrés, de depresión. Como no ver la salida a tu estado, esto queda atrás. Viene un nuevo comienzo absoluto. Tú te vas a sentir en un renacer. Te vas a sentir con un poder y una vitalidad. Y siento que vas a experimentar cosas nuevas en tu vida que te van a llevar a un nivel de energía que hace mucho tiempo no experimentaba signo de aire. Así que es muy, muy positivo. Después de la tormenta siempre sale el sol. Nunca olvides eso. Veamos entonces cómo se viene el panorama para tu parte económica. Independiente de lo que tú hagas, si eres un emprendedor, si eres un estudiante, si trabajas. Veamos cómo se viene lo económico para mis signos de aire. Yo siento que tú estás por el camino correcto en lo que te estás dedicando. Sí. Estás muy seguro de lo que estás haciendo. Y eso es muy importante. Y te lo vuelvo a repetir. Tú eres un signo con mucha capacidad. Eres un signo muy inteligente. Vienen nuevas propuestas para ti. Laborales, nuevas experiencias. Pero no dudes. Ya para que esta energía no exista un estancamiento. No dudes de ti. Viene un balance económico. Yo siento que te vas a sentir muy pleno. Pero siempre tienes el resguardo. Nunca malgastes tu dinero. Y ojo con prestar dinero. Porque siento que puede haber personas cerca de ti. En las cuales tú no puedes confiar que te pueden llevar a una pérdida en algún sentido. No pases dinero. No preste dinero. No te asocies. Cuidado con quien te asocias también. No le cuentes a nadie tus nuevos proyectos. Porque pueden haber personas a tu alrededor que no te quieran. No quieran lo mejor para ti. Esfuérzate. Yo siento que la base acá para que esto fluya es tu esfuerzo. Yo sé que tú estás pasando un momento difícil. Muchas veces no tienes ánimo. Muchas veces no tienes ganas de levantarte a trabajar. No tienes ganas de... Ni siquiera como de decir un nuevo día. Estás pasando un momento difícil. Emocional. Y eso puede causar esas ganas como de... Ya no quiero nada. Pero tranquilo. Eso va a pasar. Tranquila. Y va a venir una plenitud para ti. Veamos entonces el amor por último signo de aire. ¿Cómo se viene esta energía del amor para mis signos de aire solteros? Se cayeron unas cartitas. Signos de aire soltero. No permitas que nadie envuelva a tu energía. Aquí va a haber una situación de tentación absoluta. Aquí va a haber... Puede ser un pasado. Y si no es un pasado, algo nuevo que puede llegar. Pero que te va a estar tentando y claramente no es algo que te convenga. Es una persona que lo único que puede traer es desequilibrio, pérdida. Incluso es alguien que no va a ser honesto porque pueden haber terceras personas involucradas acá. Tienes que ser muy selectivo a la hora. Selectivo o signo de aire de quien eliges para tu vida amorosa. Tú lo has pasado mal y ya no mereces seguirlo pasando mal. No tomes decisiones bajo la impulsividad porque te van a llevar y te pueden llevar a nuevamente cegarte, nuevamente pasarlo mal. No, es como que siento que tú no logras soltar un pasado y es un pasado que lo único que trae es desequilibrio. Entonces, de verdad, para mis signos de aire soltero no permitas que esto entre. Oye, ella es una persona nueva que traiga una energía de desequilibrio. Tú tienes que estar en un proceso de sanación y de verdad pensar y trabajar en ti. No es momento para embarcarte aún en una nueva relación o en algo del pasado, signo de aire, que pueda querer volver. Porque es un pasado que ha sido tóxico, tú lo sabes. Es un pasado que te ha traído absoluto desequilibrio. Es un pasado que te ha traído pesar a tu energía. Es un pasado que te ha impedido avanzar. Entonces, no merece que le vuelvas a dar una oportunidad. Y si es un presente, ojo. Ojo porque hay personas que pueden aparentar algo que realmente no son. Veamos signos de aire en una conexión emocional. ¿Qué hay para ti? Signos de aire en una relación. Mira. Signos de aire en una relación. Yo siento que acá también puede haber algún tipo de dificultad. Siento que hay solo una persona que intenta que esta relación avance. Pero la otra parte de esta conexión es alguien muy inmaduro. Fantasea mucho, idealiza mucho. Se pueden venir conflictos con tu pareja, signo de aire. Pero se puede trabajar todavía esto para que exista un balance y un nuevo comienzo. Siento que tú estás. Aquí estás tú. Una persona más fría, más mental. Y aquí está tu pareja. Que es alguien con mucha inmadurez. Entonces, muchas veces no logran complementarse de la mejor manera. Entonces, si tú quieres que esta relación realmente tenga un renacer, un nuevo comienzo. Es momento de hablar las cosas, no entrar en el conflicto, sino simplemente conversar, aclarar situaciones y actuar de maneras más maduras, no impulsivas. Ya signo de aire, así que espero de corazón te haya resonado mucho esta energía. Cuídate, te envío muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video.